La red de cuido en adulto mayor ostenta ligeros cambios en la evolución desde el año y medio en que Laura Chinchilla está sentada en la silla presidencial. Pareciera que la preocupación está en la red de cuido infantil. Así lo consideró Fabián Trejos, gerente de AGECO. Trejos entiende que son poblaciones distintas, pero que a nivel de medios de comunicación se quedó más rezagada que la otra. Probablemente en el tema de niños la necesidad sea más manifiesta. La situación del trabajo de la mujer que tiene niños pequeños también demanda que haya una acción más directa, más inmediata. El mismo mercado demanda que las personas puedan participar activamente, especialmente el trabajo de la mujer en el mercado a nivel nacional y se ha atendido quizás de una manera más directa. Existen otros medios para poder atender a los niños. Para este funcionario de AGECO es empático con los procesos burocráticos porque los conoce, sin embargo hace hincapié en la escasa participación ciudadana. Desde AGECO como ONG creemos que tiene que haber mayor participación de la ciudadanía, apropiarse más de estos programas, demandar más la acción, incluso presionar más al mismo gobierno para que se dicten las políticas que son necesarias. En tanto, el ministro de Bienestar Social, Fernando Marín, reconoció que hay poca promoción en los medios de la red de cuido en adulto mayor. Lo justifica diciendo que hay falta de recursos. No tenemos muchos recursos para prensa, radio y televisión, entonces gastamos estos recursos fundamentalmente a través de organizaciones que ya tienen una cobertura importante en todo el país. ¿Se puede tomar como una desventaja para este colectivo? No, porque vía estas organizaciones le estamos llegando a la población, son organizaciones que ya tienen años de trabajar. Ahora lo vamos a ver en octubre, el poder de convocatoria es muy grande, ¿verdad? Ahora vamos a reunir varios cientos de personas en distintos eventos y preferimos ese contacto directo, digamos, con las organizaciones y con las personas que ya están organizadas y no en campañas publicitarias. Indicó también que van a pasos intermedios. En este momento inyectan a este proyecto más de 2.500 millones de colones. Asimismo, logran finiquitar convenios con organizaciones y municipalidades como parte de los avances del proyecto Estrella de Chinchilla. Además, Marín desea fortalecer la caja costarricense del seguro social para las personas en extrema pobreza. Son personas que se han quedado sin pensión, se han quedado sin un ingreso, muchos abandonados y entonces vía el IMAS en este caso hemos hecho un esfuerzo y le estamos llegando a más de 5.000 adultos mayores con transferencias económicas y en ese caso no los podemos poner a reincorporarse, digamos, al mercado laboral, ahí es darles una asistencia permanente. Otro de los baches que hace el gerente de AGECO es lograr posicionar al Ministerio de Bienestar Social actualmente sin cartera. Incluso el ministerio ya debiera tener una consolidación, una constitución para que pueda accionar con mayor grado de libertad y no estar como ahora supeditado a lo que pase con el IMAS y como institución descentralizada. El panorama en la red de cuido en Ciudadanos de Oro apenas está creciendo. Aguramos que no necesiten promoción para mejorar la imagen en este proyecto.